Bienvenidos una semana más a mi púlpito la gallega, nos ponemos manos a la obra debajo de la higuera en esta gloria de verano que estamos disfrutando para preparar una de esas recetas que no podéis olvidar nunca y es que nuestras legumbres, sobre todo nuestras legumbres de calidad certificada como las que cocinamos aquí, esta lenteja de la armuña con indicación geográfica protegida, este garbanzo de Petrosillo con marca de garantía, este garbanzo de Fuentesauco también con indicación geográfica protegida y la maravillosa judía del barco de Ávila también con indicación geográfica protegida, todas ellas nos van a dar un chute de salud, un chute de energía, sobre todo van a estar buenísimas también en verano, así que las vamos a consumir en concreto aquí con un formato de ensalada. ¿Qué vamos a utilizar para esta ensalada? Un buen garbanzo de Petrosillo que yo tengo cocido. ¿Qué le vamos a poner a este garbanzo? Bueno, pues mi mítica vinagreta, vamos, está compuesto ni más ni menos que un poco de cebolla, un poco de pimiento, rojo y verde, pero eso vosotros ya elegís y lo que vamos a hacer es, bueno, pues alinear bien estos garbanzos que tengan bien de aliño, porque si no nos va a quedar así como una vinagreta muy sosa. ¿Con qué lo vamos a incorporar? Bueno, pues también un poquito de piña, vamos a darle ese toque tropical a la muña. A partir de aquí también lo que nosotros queramos, unas colitas de langostino, estos langostinos que siempre maravilloso nos proporciona pescados moreno. Añadimos, bueno, pues dos, tres, cuatro langostinos, depende de lo que os guste por cada una de las personas que vayan a estar disfrutando de esta ensalada. Nos llegan desde Fuentes a Uco, espárragos, corrales, esta empresa familiar que lo hace magistralmente bien durante la temporada, que lo podéis disfrutar en fresco, pero sobre todo también durante el resto del año, que estas conservas de espárragos, fijaos, yo abierto, bueno, pues para que os hagáis a la idea de lo que estamos hablando aquí. O sea, y este no es casualidad, este pedazo de mastodonte no es casualidad. Vamos a por el siguiente, pues el siguiente, pues tres cuartos de lo mismo. Además, están cocidos como Dios manda. Madre mía, acabo de darme cuenta de la profundidad y del empaque que tiene este espárrago. Lo que hacemos aquí es quedarnos con esas puntas y las partes de atrás las añadimos a la propia ensalada. Las cortamos, más pequeñitas, menos pequeñitas. Lo que voy a hacer aquí es picar un poquito más estos espárragos, añadirlos a la ensalada y esperar esa media hora que necesita para que esté bien rendidita, añadirle un poquito más de aceite de oliva virgen extra y disfrutarla por todo lo alto. Lo que vamos a hacer es incorporarlas a nuestra ensalada. Nos quedamos con las puntas para una decoración final súper top. Pues viene en concreto desde Fuentes Aguco, espárragos, corrales, que son una fantasía de empresa. Yo pondría más o menos un par de espárragos por cada una de las personas. Como os decía, lo que vamos a hacer es alinearlo generosamente con aceite de oliva virgen extra. Esa vinagreta que yo le he incorporado ya tenía, pero es verdad que estamos poniendo elementos que son súper sanos porque no tienen nada de grasa. Esta ensalada estaría perfecta para disfrutarla simplemente así. Yo lo que voy a hacer es, como siempre, traer el plato de presentación con ese punto de sal también que le va a dar marino total. En este caso el langostino. Bueno, pues no os imagináis cómo va a estar esta ensalada. Vamos a poner esta punta de espárrago aquí perfecta. Vamos a dejar caer ese poquito de aceite con este viento que le viene, unas gotitas de aceite. Nos vemos la semana que viene aquí en mi púlpito la gallega en al dente con recetones como este, con espárragos corrales y con garbanzos de pedrosillo marca de garantía. Y estos langostinos espectaculares de pescados moreno. ¡Gracias!